Muy buenos días a todos los confiables de YouTube, espero que se encuentren de 10 Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Bolivia, a la ciudad de Tarija Estamos en estos momentos, estamos subiendo al Mirador de los Sueños Supuestamente hay una vista muy linda a toda la ciudad, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Mirador de los Sueños cerrado, en internet figuraba que hoy está abierto, así que bueno, queda descartado la lista Vamos a visitar otro lugar, otro punto turístico, así por lo menos como para poder recorrer algo en mi corta estadía Porque no voy a estar mucho tiempo, hoy va a ser mi segundo día, me quedaré dos o tres días nada más, como mucho La idea era recorrer un poquito más, hacer un poco más de ruta, el tema es que la confiable ya está haciendo demasiado ruido Así que anteriormente subí un estado a mi página de Instagram, así que me pueden seguir por ahí Para ver si tengo algún seguidor confiable que sea mecánico o que tenga algún amigo mecánico que tenga taller Para prestarme, bueno, sus herramientas, su lugar de trabajo para poder desarmar la confiable El tema es que lo quiero hacer yo, entonces por ese motivo voy a tener que acortar muchísimo más el recorrido O sea, voy a estar volviendo a Argentina por Salta posiblemente Y no sé si ir a San Salvador de Jujuy o a Salta Capital o para Chaco Pero en algún momento tengo que parar la moto y ya desarmarla porque está haciendo mucho ruido Así que ese ya es un tema que me está preocupando Y bueno, la verdad que anduvo bastante ya la confiable, más de 130.000 kilómetros Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Yo de acá para volver hasta Salta más o menos, hasta la frontera Tengo 250 kilómetros más o menos Y de ahí unos 50 me parece hasta el primer pueblo Pero bueno, todo depende en dónde encuentre poder reparar la moto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Por lo tanto, vamos a disfrutar estos días En estos momentos como que estamos en pleno Como lo que sería en Buenos Aires, el microcentro Muchísima, muchísima gente Acá por donde estamos pasando es la Casa Dorada de Tarija Che, me está dando un hambre, un hambre No, un hambre no, dos hambres Así que quiero ver qué encuentro para comer No sé si alguna comida al plato Alguna comida rápida, no sé, vamos a ver qué encontramos Después de estar dando un par de vueltas Acá encontré como un comedor familiar Un menú por 10 bolivianos Y bueno, la entrada sería un buen plato de sopa de fideos Bueno, tiene como unos fideos, verdura, un pedacito de carne Así que vamos a entrarle porque ayer a la noche no cené Así que hace 24 horas que no como Me hambre, no, todos hambre Perfecto, acá llegó el plato principal La milanesa, el arrocito, la ensalada Una papita hervida Y acá un vaso de jugo Muy, muy rico el almuerzo Está bueno porque acá en Bolivia se come muy abundante De entrada siempre te dan un plato de sopa Antes del plato principal La verdad que es súper lleno Con estos almuerzos Tranquilamente podría no cenar en la noche Un nuevo día acá en Bolivia En la ciudad de Tarija Miren el tránsito que hay, es increíble Es una ciudad muy, muy grande Es una ciudad que tiene 200.000 habitantes Pero estoy seguro que tiene que haber muchísimo más ahora Fácil de haber, no sé, 250 O 280.000 Y el motivo por el cual ayer no seguir recorriendo No seguir filmando Y corté la filmación y recién hoy estoy retomando Es porque no sé qué pasó Que se me borraron los mapas Que había descargado en el GPS En el celular Y como mi empresa El chips que me probé de señal en Argentina Acá en Bolivia no funciona Igual es raro Porque no funciona Pero lo que sí puedo mandar Son SMS Como se mandaba antiguamente Que uno cargaba, no sé Los packs de 5.000 mensajes de texto Bueno, eso sí puedo mandar Amigo raro Puedo recibir mensaje Y mandar SMS Y el motivo por el cual no me compré un chip Es porque tuve que achicar bastante El recorrido Mi estadía acá en Bolivia Por el tema de la confiable Su problema El de la biela se está agravando Así que vamos a achicar el recorrido Y estuve buscando Como para poder hacer un recorrido Lejos de la ciudad Porque como verán Siempre O sea, hay mucho tránsito Es un quilombo Vamos a llamarle Así que decidí hacer Un poquito de ruta No muy lejos Unos 40 kilómetros Por lo que vi Por fotos y por videos Es un lugar Pero espectacular Así que vamos a conocerlo Lo que no sabía Es que acá en Bolivia También hay GNC Equipo de GNC Para los autos Ahí estoy viendo El chichito que tiene El Corolla Que va acá adelante Lo que sí me llamó la atención Es que acá No se llama GNC Gas natural comprimido Se llama GNV Gas natural vehicular Ya llevamos recorriendo Unos 20 kilómetros Más o menos Desde que nos fuimos De la ciudad de Tarija Y me parece Que ya estamos llegando A la localidad De San Lorenzo Me parece Porque por lo que vi En el mapa En San Lorenzo Hay que doblar A la izquierda Por un camino De ripio Aparentemente Me parece Que cobran entrada Por lo que vi Algo de 10 bolivianos Y después Hay que realizar Un trekking Este Hasta la cascada Donde nos estamos dirigiendo Nos vamos Hacia El chorro de Markiri O chorros Markiri Algo así Me parece que es Por lo menos Está bueno Como para recorrer Y conocer algo En mi corta estadía Y yo calculo Que al chorro de Markiri A donde me dirijo Ahora Tiene que ser Este Por la montaña Aparentemente Y no Nos falta mucho Deben faltar 11 km Después Otro tema Que tengo que solucionar Para hoy O para mañana Yo todavía Estoy andando Con el combustible Que cargué En Argentina Así que Por ese lado Me viene rindiendo Un montón Todavía no me pidió Reserva la moto Pero voy a tener Que solucionar Ese problema Uno de los temas Que les tengo que comentar Hablando en pesos argentinos El tema Que si hablo En pesos argentinos Ahora Con la inflación Que hay Capaz que al momento De que publico este video Capaz que la inflación Se fue a las miércoles Pero bueno Me parece que Se lo voy a traducir Mejor en dólares Acá por ser extranjero A nosotros Nos cobran El precio del combustible A Un dólar Con 40 Un dólar Con 50 Más o menos Dependiendo De la estación De servicio Y dependiendo De quien te despache El combustible Pero que pasa Acá en Bolivia Para los ciudadanos Bolivianos El combustible Está subsidiado Entonces para ellos El costo por litro Es como más o menos Como en Argentina El litro de combustible Te lo cobran A los ciudadanos De acá 30 centavos 45 centavos De dólar Más o menos Pero hay una gran diferencia En vez de estar pagando No sé En vez de estar pagando 300 pesos 350 pesos Argentinos El litro Acá me lo estarían cobrando 1400 1500 Es una locura Bueno Para mí muchísimo En el alojamiento En donde estoy parando Se recoparon En ir a comprarme combustible En un bidón Así que ahí voy a amortizar Un montón de guita Un montón Un montón Che, ¿para dónde estoy yendo? Ah, acá a la izquierda Tengo que volar Menos mal Menos mal que me fijé Después Otra cosa que me llamó La atención también Desde el otro día Que vine Incluso Muy lejos De la ciudad Que ni siquiera Hay pueblo Lo que noté Que hay muchos perros Esto no es nada Pero llegué a ver No sé Hasta 10 perros Sentaditos Acostaditos Al costado de la ruta Eso me llamó Muchísimo la atención Porque, ¿qué pasa? Si hubieran perros Por la ruta Tendría que estar Digamos En los ranchos En sus hogares Pero se quedan Al costado de la ruta Es como si Esos perros Los hubieran abandonado Y el pobre perrito Se queda esperando En el mismo lugar En donde lo dejaron Eso es lo que me llamó La atención Porque no Como que no tienen pinta Como de Como de perro salvaje Me da la sensación Que los abandonaron Y pobrecitos Se quedan esperando ahí Así que me dio Muchísima lástima Pero muchos perros En serio Muchísimos perros Así que Es una imagen Muy muy triste Por lo que yo vi En internet El costo de la entrada Son 10 bolivianos Para ir a Chorro de Marquirí Espero que No escuchen mi acento Y no me quieran Cobrar más Hola Hola ¿Qué tal? ¿Está yendo? Sí ¿Para ir a los chorros? Ah, sí Tiene que pagar Bueno ¿Cuántos dólares? 100 dólares ¿Cuántos está? 10 Perfecto 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 ¿Tiene cambio de 20? No sé si Tengo Ahí está Perfecto Muy amable ¿Cómo sería? ¿Se sigue con el vehículo? ¿Cómo es? ¿Sigo por este camino? ¿Cómo es? ¿Tengo que hacer un tramo en moto Y otro caminando? Ahí dejo la moto Y continúo Bueno Bueno, listo Muy amable señora Ahí está Perfecto Menos mal que no me cobró 100 dólares Bueno Era así como yo leí 10 bolivianos La entrada Y de acá Bueno Tenemos que continuar Un par de kilómetros Aparentemente Hasta que se termina el camino Y por lo que vi Hay que realizar la caminata Todo por un sendero Que está dentro Todo perfectamente marcado Porque es como que pusieron Todo como unas pasarelas Así que Qué sé yo Por lo menos está bueno Es como para que uno No se pueda perder Y el costo de la entrada Como que se justifica ¿No? Che que loco Todas estas casitas Que hay acá En medio En medio de la montaña Miren lo que es este paisaje ¿Se imaginan? Estar viviendo acá Levantarse Y contemplar toda esta montaña Bien verde Con muchísima vegetación No Qué loco Es increíble Es increíble Yo no sé Si en Bolivia Las montañas No sé si son más grandes Incluso Que en Jujuy Creo Es la perspectiva Que yo estoy viendo Pero Se me hace que es todo Como más montañoso todavía Pero no No Hay unas vistas Unas vistas increíbles Che Qué macana Lo de la confiable Si no me gustaría Recorrer un poquito más En los siguientes días Cuando retomemos nuevamente Hacia mi país Hacia mi querida Argentina No sé si voy a ir Hasta Salta Capital O si Voy a retomar Hacia el lado De Jujuy Capital San Salvador Porque bueno Tengo que arreglar La confiable No porque ya está haciendo Mucho ruido Ya como que estoy Preocupado Y es como que ahora Me concentro más En la moto En los ruidos Y es como que no me puedo Concentrar En los videos Es como que no me dan Ganas de recorrer Tanto por el tema De la moto Entonces bueno Ya por ese lado Es como que No Es como que no lo estoy Disfrutando tanto Así que bueno No me va a quedar otra Que tenés que parar la moto Porque se está agravando El problema Así que confiable Por favor Te pido Algunos kilómetros más En estos momentos La confiable Tiene que andar Por lo menos 700 kilómetros más Es lo único que te pido Es lo único que te pido Y se viene corazón nuevo Para vos Si el chorro de Markiri Aparenta ser tan lindo Como se lo veía Por fotos Hoy Vamos a celebrar El día de hoy Con una cerveza No tomo cerveza Hace Un mes más o menos Así que creo que Estoy bastante bien Porque por ese lado Me vengo cuidando bastante Es más que nada Como para probar La cerveza boliviana Yo cada vez que cruzo A un país Siempre Siempre pruebo Bebidas nuevas Bueno En realidad son todos iguales Pero siempre tienen Un sabor diferente Cuando crucé a Uruguay Probé la Pilsen Cuando crucé a Chile Probé la Escudo La Cristal Y acá No sé qué marca hay He visto que hay Quilmes Pero no No voy a tomar Quilmes Porque esa hay En Buenos Aires Miren por acá Tenemos que estar pasando Por este río Aparentemente Aunque esté seco Estoy seguro que en verano Esto se debe llenar Pura, pura piedra Aparentemente Acá hay que dejar la moto La voy a dejar acá En la sombrita A ver si hay alguien Para preguntarle Por las dudas Pero no No, tiene que ser acá Che, qué loco Estas montañas Qué belleza Obviamente Al ser mucho más verde A diferencia de Jujuy Es mucho más húmedo Hace bastante Que no Que no experimentaba Un clima más húmedo Hay algunos mosquitos Hay insectos Muy bien, perfecto Ahí ya dejamos La confía estacionada La dejamos en la sombrita El casco lo dejé Enganchado Así que esperemos Que salga un lindo video Porque yo Bueno Ustedes a lo mejor Lo ven bien al video O zafable Porque gracias A la edición Todo se arregla Pero créanme Que todos estos días No estoy con todas las pilas Imagínense Que este recorrido Que estoy haciendo Por Bolivia Fue algo de improvisado Y yo me había preparado Mentalmente Para recorrer Argentina Todo el norte Acá es como que Me cuesta Ambientarme A otra cultura Cuesta, cuesta un poco Pero bueno No pasa nada Por lo menos Se podría decir De que conocí Algo de Bolivia Ahí está el cartel Que nos está indicando 1.9 kilómetros Así es 1.9 kilómetros Para el chorro de Marquiri Y lo que les había comentado Es que tenemos Toda esta pasarela Perfectamente marcada Con una baranda Como para que uno Se pueda ir agarrando Así que hace bastante Que no hacía ejercicio Así que esto Me va a venir De 10 Después Para economizar Un poco más Mi estadía Yo pagué Yo alquilé Dos días Una pieza Por 50 bolivianos O sea Los dos días 100 Pero ya en el día de hoy Me pasé para la carpa Que vale muchísimo menos 25 bolivianos Al día Así que vamos a hacer Dos o tres días A carpa Lo que le quiero mostrar ahora Es el hermoso paisaje Que hay Es completamente diferente Es increíble Como son las montañas En Jujuy Por ejemplo Es todo como Muy seco Con muchísimos colores Pero acá tienen Incluso tienen otra formación Es algo completamente Diferente Y nuevo Es increíble Muy lindo Ya llevamos Los primeros 10 minutos De este trekking Por suerte El camino está espectacular Está super super mantenido Me parece que este kilómetro Casi dos kilómetros Lo vamos a hacer No sé Menos de media hora Pero está Está muy lindo La verdad Que está perfectamente mantenido Desde allá Podemos ver Bien a lo lejos Por donde continúa Todo el sendero Allá se llegan a ver Todas las barandas Todas las Las pasarelas Muy bien Aparentemente Ya estamos llegando Y ya estamos llegando O ya llegamos Mejor dicho Solamente me falta pasar Toda esa montaña De piedra Que está ahí detrás mío Igualmente acá Por ahí hay un salto De agua chiquitito Y no me quería mojar Las zapatillas Porque es la única que tengo No Esto es Es increíble Es completamente diferente A todo lo que vengo conociendo Desde que empecé Con los viajes de moto Este es el paisaje Que tenemos De frente al chorro Y bueno Ahora le voy a mostrar El salto de agua En cuestión Bienvenidos Al chorro De Mar Kiri Que belleza che Que belleza Miren lo que es esto Esto debe ser Un agua pura De vertiente El agua Se me hace Que debe estar Bastante fría También No, no Qué espectacular Ahora miren Cómo quedaron enganchadas Esas dos piedras Que están ahí No, qué loco Increíble Muy, muy bueno Bueno Esto sí que es raro Acá me encontré Un vino toro Entero Este lugar es increíble Hace un ratito Hace un ratito Ya se fue el sol Está pegando la sombra Y está haciendo Bastante, bastante frío Y al sol Hay una amplitud térmica Bastante interesante A pesar que es mucho más húmedo Pero miren lo que es esto No, es increíble Muy bueno Lo que me llama la atención Son esas piedras Que quedaron enganchadas ahí No, no Es muy lindo Increíble Miren lo que es esto Nos tiró todo el agua Bueno, ahí está Nos sacamos una foto No, mentira No, mentira Es un video Porque si les está avisado Estoy seguro De que a lo mejor Les iba a dar vergüenza O no iban a querer Hola chicos Saludos 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 Bueno Después de haber Realizado la caminata Unos 30 minutos Aproximadamente Me crucé con estos chicos De Tarija Que me invitaron a comer Me querían invitar un vino Pero como estoy manejando Y filmando Bueno No tomamos Claro Sí Me estaban chamullando Porque me dijeron Mirá Tenemos este vino Que es Tarija Y el vino Tarija Es más argentino que Messi Aguante el vino Aguante Si vino Tarija Y no tomó vino Entonces aquí vino Aquí vino Aquí vino Bueno Muchísimas gracias chicos La verdad que Desde que pisé Bolivia Me recibieron de ahí Porque ya es la segunda vez Que me invitan a comer Oh qué lindo Ustedes invitaron una fidea Me invitaron Un picante de fidea Sí Así que Ah y unos pescaditos Chiquititos Ah De tu favorito Eso Exactamente Y me invitaron Me querían invitar también Cerveza boliviana Pero era 15 Pero era 15 Y yo dije No pará Esta Esta Como estamos en Tarija Somos hermanos Vamos paisa Lo tuyo es mío Claro Exactamente Lo mío sigue siendo mío Así que bueno chicos Un placer conocerlo Un placer Bien chicos Recomendable Vengan Vengan Ahí está Miren lo que es esto Es increíble Me lo pasaste el video Me llama la atención Esa piedra Tenemos una mesa De sacrificio Es increíble Uno sale De donde está El chorro Pasamos No sé De unos 13 grados Unos 15 grados A unos 32 33 Muchísimo calor Al sol Bueno Ya estamos volviendo Para donde está La confiable Así como habrán visto En tomas anteriores Hice amigos nuevos Además Ahora vamos A salir A dar una vuelta Por la ciudad Si puedo Filmaré algo Y si no Bueno Me lo voy a guardar Para mí Es así Mientras uno Vaya con buenas energías Es imposible Estar solo Y bueno Ya con tener amigos Por acá Ya es otra cosa Porque uno tiene Como más contacto Te cuentan Sobre la cultura Las costumbres Está re bueno Re bueno Así que chicos Un placer conocerlos Les mando un gran abrazo Si están viendo este video Siempre siempre Con buenas energías Están buenas energías Que hasta los perros Hasta los perros Me van siguiendo Recién recién Nos acabamos de dar Un buen chapuzón Nos vinimos Muy cerca de Tarija En Coimata Miren lo que es este lugar Es increíble Hay una olla ahí Bastante profunda Es hermosa Muy buena Y pesar que hasta hace 4 o 5 días atrás Estaba en la Quiaca Todavía A más de 3.500 metros De altura Con temperatura bajo cero Y encontré Toda esta agua Espectacular Para sacarse el calor Todo muy verde A ver A ver Esperen A ver Esperen A ver Tírense Ahora sí Una Dos Tres Uuuu Qué capo Son muertos El rato Muy bueno Yo eso no lo hago Porque me da miedo Pero sí sé nadar Más o menos Más o menos